...un espacio. Rodrigo de Paul. Está intentando por el costado. Esto puede terminar en gol. Ojo con este pase y ahora... Samu Castillejo. Ibrahimovic haciendo que su compañero corra al vacío. Franchesi. ¡Y le pega con un tubo! ¡Qué manera de atacar el balón! Marito y se le van a acercar a mostrar una trajita amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Todos a volver que el córner lo patearon con la uña. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Ha cazado muy bien la pelota. Hay tiro libre tras esta falta. La ha dejado en la pelota justita el rival. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. ¡Bel disparo! Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Fernández. Ibrahimovic. Slota. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y ahí está Marito y con él al negrito. Casi a palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Y con esto la pizarra dos a cero. Vámonos a la primera parte a descansar. El árbitro que instruye a los jugadores del Milan para que arranquen el complemento del partido. ¡Vámonos a la primera parte! Esta es una entrada salvadora. Estefano Caca transporta el balón. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Hernández. Hakan Selanoglu. Duro choque tendrán como locales en el próximo partido de esta Serie A. Han regalado la posesión. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. EA Sports les llevará a todos ustedes el próximo partido del equipo visitante. Como lo pueden ver en pantalla. Compromiso de la Liga. Esta puede ser, esta puede ser. ¡Gol! Puede ser el arranque de la reacción. Están metiéndose de nuevo en el partido. Así está la cosa, señoras y señores. Dos a uno. Alessio Romagnoli. ¡Ojo que le va a levantar a la área! Estefano Caca. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. ¡Ojito! Es una gran bucha. Esperábamos que anotara. ¿Y ahora quién lo va a parar? Tebo Hernández. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Ahí se viene! ¡Lo va a tener! Ahí la tiene. La número cinco es suya. Estefano Caca. ¡Gol! ¡Si puede ser! Corta bien esa pelota. Alessio Romagnoli. Hakan Salanoglu. Hernández. Simón Tiaer. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. Lucas Paqueta. Lucas Paqueta. ¡No es peligroso! ¡No es peligroso! ¡No es peligroso! Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Tiro de la pelota. Tiro de esquina al centro del área. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Regalado el balón. Tiempo para centrar bien. Le dan espacio además. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí se viene el Milan por el lateral. Se viene el saque de costado para el Milan. Anti-Revitz. Acá puede ser. Esa pelota es buena. Cuidado. Escuchá, Fernando. ¿Cómo anima a su equipo para buscar el empate? Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Directo al travesaño! La tapa pero queda ahí. Se aleja el pelito del área. Han rechazado el balón. Y este equipo que sigue buscando ese gol que marque ya el resultado definitivo con el arco. Le dice que no. Ese fue en cintro. Acá los nervios no han traicionado a Mario. Falla algo que estaba muy cerca de ese gol. Esto es más que un fiajo. Esto es una vergüenza porque realmente no se puede fallar eso. Ahí se le fue la boncha. Esto puede terminar en gol. Se mete en la trayectoria de la pelota. Linda ocasión para empatarlo desde el tiro de esquina. Se ve en el tiro de esquina. Estaba ahí el empate, Mario. Pero este arquero lo evita. Es un pedazo de arquero inconmensurable el día de hoy. Si fuera repartidor de pinza la llevaría todas antes de los 15 minutos. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. Los jugadores quieren. A ver si lo consiguen empatar el partido. Sí, Montiáer. Desde el banco rival que le gritan que recuperen la pelota pero parece que la tarea está en chino. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Le están sumando dos minutos de agregado. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen que son sus compañeros, por favor. Simón, Montiáer. ¡Suscríbete al canal!